Así te dice, mirá, quién llegó, sabe con quién, dónde, cuándo, cómo durmió, qué comió, qué ca... No, eso no. Tiene espías por todos lados, no sé cómo se entera. Bienvenido. Es que ustedes, es que ustedes no entienden, pero lugar donde estamos, lugar que Robertito Punes está ahí desde más temprano y ya sabe quién va a venir, qué van a comer, quién va a faltar, quién va a venir vestido de negro. Sabe todo. Él ya a 15 kilómetros reconoce quién llega en ese Porsche, porque ayer fuimos a una fiesta muy topísima de las que ya le vamos a estar contando. ¿Quién se arregló con quién para hacer dinero? ¿Quién se arregló con quién? Ya vamos a saber todo. Es que nosotros estábamos metacharla y ya nos venimos cruzando todos los días de la temporada, pero no te habíamos presentado. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá mi Cuca y Coco, un beso grande. Beso grande. Yo estoy que parece de invierno, ella está de verano. Lo que pasa es que acá el clima de noche es tan cambiante como estoy una mitad de tiempo acá en el Sisaí, que es mi casa en Punta Lesta hace muchos años, en el hotel, y después tengo allí mis cosas en la casa de una amiga que se la estoy cuidando, entonces ando como bagallero, una punta a la otra. Pero de verano... En el invierno le dejaste en Sisaí. Sí, pero es que de noche hace frío acá, como anoche, que nos morimos de frío en la puerta de... bueno, adentro también. Ya les vamos a contar, no anticipemos nada. Primero que nada, así como un mini resumen de lo que va siendo la temporada. ¿Hay fiestas buenas? Sí. ¿Hay gente? ¿Cómo la ves? Sí, yo pensé que iba a haber menos gente el día 27 que llegué, dije, bueno, aquí está mermando bastante, pero ya 28, 29 no se podía transitar por ningún sitio de Punta del Este, ni te digo si vas a José Ignacio, a la Barra y los manantiales, que todo se va a... En algún momento vamos a hacer los móviles en el Chuy, porque todo se va más lejos, a Garzón y qué sé yo. Y hay gente, importante también la cantidad de gente y la calidad de gente que viene, porque hay que decirlo, en las fiestas o los eventos o la gastronomía que hay, la ves de mayor calidad. Creo que el cliente que está viniendo o el turista es más exigente aún, ¿no? Estamos hablando de un grupo menor de argentinos que ha venido, pero sí he visto multiplicado el grupo de europeos, de americanos, de paraguayos, chilenos, brasileños, un poco menos, pero sí, es importante la cantidad de gente. Robertito, ¿qué acontecimientos, qué cosas han pasado importantes en estos primeros siete días del año? Mirá, creo que así como el rum rum más importante fue lo que sucedió hoy en la puerta de tequila, ¿no? Si nos encargamos de lo que es el gossip, que no es lo mío, pero bueno, me enteré así de rebote porque lo que sucedió entre la hija de la Su Jiménez y la nieta de la Su con un turista, una persona, fue en la puerta literal donde yo estoy parando también, ¿eh? Entonces llego y el trapito me cuenta que había habido una situación con la gurisa de Susana, yo dije, no entendía nada lo que el tipo me decía. Me contó que el auto estaba bien estacionado, después, bueno, derivó en todo lo que derivó, pero ya se arregló, ¿eh? Porque ya sé que hubo, de hecho anoche estaba Mercedes a Rabayruz en la fiesta que fuimos nosotros y está todo bien, ¿viste? Que son momentos, son como dijo Susana, un wrong moment, tuvieron un momento de complicación y ya se arregló. Bueno, y ayer estuvimos presentes en la mansión de Chiprián y este empresario que es como que mucho que no da la cara y tiene como estos amigos que son todos farándulas. Ayer vos veías la lista de invitados y era famoso tras famoso, autazo tras autazo y nosotros éramos de los poquitos medios exclusivos que estábamos ahí en la puerta. Sí, de hecho estabas vos, estaba yo y estaba Infobae nada más. Y nadie más. Lo que hay que decir es que Giuseppe Cipriani es un hombre, que bueno, es un magnate del Jetset Internacional, viene con su grupo de amigos, 40 invita a su casa allí en Gintoni, que en la zona de la barra por arriba. Y cuando decimos su casa hablamos de una especie de mansión, de tres, cuatro calles de casa. Sí, porque tiene varias casas adentro donde él recibe a todos sus invitados. De hecho, bueno, yo después me quedé a la fiesta, me quedé como a las tres de la mañana y vi gente que no había visto en la entrada, que se empezaron a escabullir, como la Bessi, que siempre lo caracteriza a su mala educación y su antipatía. En algún que otro actor también, que andaba dando vueltas por allí. Pero sí, lo cierto es que se mezcla lo que es el, si querés, el famoseo argentino-uruguayo con el Jetset Internacional, que es en ese punto. Y además te digo, y bueno, les cuento que es donde mejor se come en Punta del Este, la casa de Cipriani. ¿Qué hizo? Quiero saber. La melanzane. La decoración, la decoración era en base a velas, así como livings afuera. Era una noche un poco fría, pero bueno, le tocó una linda noche. Todo muy sencillo, con mucha clase, con mucha calidad. Lo pueden ver ahí en mi Instagram, robertito-funes. Yo subí todo lo que vi anoche. Se veía como un banquete de comida, muchísimas ensaladas, linda preparación. En el comedor él siempre hace lo mismo. Yo ya he ido tres o cuatro veces a la fiesta. Él pone la mesa estupenda, la mejor pasta se come ahí, como digo, la mejor melanzane, la mejor lasaña. Y después alrededor del jardín, unos livings tipo árabes o marroquíes, con sus alfombras y todo. Y allí están todos los que uno busca o se encuentra o quisiese encontrar, están todos juntos. Eso es lo divertido. Pero bueno, ahí no puede sacar fotos ni nada. Todo afuera. Pero él es muy, muy, muy generoso. Y un tipo que es verdad, cuesta distinguirlo entre el público, cuesta distinguirlo entre la gente. ¿Es tímido? Yo creo que es un tipo reservado, más que tímido, pero muy amoroso, muy señor, muy caballero. Háblanos de las figuras que estaban presentes para que yo no queme todo lo que estaba pasando ahí adentro. Y estaba Joaquín Furriel, estaba la hija de Susana, Karina Gelinek. El matrimonio del verano. Pampita con Roberto García Moritán, en varias modelos. Había muchos políticos de la era macrista, los hermanos de Mauricio Macri estaban. Estaba Analia Franchín, déjame sacar la cuenta. Estoy pensando por las hermanas de la Joan Paola. Estaba Suar. Adrián Suar, con Gustavo Bermúdez, un abogado italiano muy, muy famoso que se llama Lucho Bello. Y cuando, perdón, cuando vos hablás de todas estas figuras, ellos van y cómo se comportan, por decirlo de alguna manera. Comen, se ensucian, porque vos decís, bueno, entre tanta comida, entre tanta fiesta, alguna copa que te tomás, y a mí se me ensuciaría ese vestido, ¿entendés? A mí se me caería algo sobre el vestido. Mirá, se abalancan sobre las bandejas como lima nueva, parecen langosta. Y te dice, come la pasta, que está buenísima. Come esto. Y sí, yo lo veo comer, no se mancha, no sé. Sí, muy buenos tragos, había en diferentes mesas. Estaba Dolores Barreiro también, en la chica Angela Andaburula, que se ganó el Martín Fierro como influencer. Y después muchísimos extranjeros, que yo no conozco extranjeros, me refiero a italianos, amigos Giuseppe, unas chicas buenísimas que venían de Brasil, otras de Europa del Este, y que son modelos allí, porque me explicaban, justamente allí las niñas, porque viste que Giuseppe siempre está lleno de mujeres espectaculares. Son las famosas chicas que están en los restaurantes, entonces que acompañan a todo este grupo, porque obviamente lo primero entra por los ojos. Entonces, bueno, son amigas de ella, amigos de él, y de la novia que pasó, la novia de Giuseppe Biciplani, una DJ fantástica, Nicola Minetti. No la había captado, pero la verdad, buenísima la fiesta. Yo creo que fue la fiesta de las casas más lindas a las que yo he ido en esta temporada, y en muchos años, porque que el anfitrión te reciba, ponga esa mesa estupenda, y todo a tu disposición, habla mucho. Y contame un poco de cuando se arma el baile, porque me hablás de DJ, de buena música, de tragos. ¿Se armó bailongo? Sí, tímidamente. Iban como moviéndose de a poquito, con la pasta la dejaban, agarraban la copita, se iban para acá. ¿Ningún famoso quería romper el hielo? Es que los rompían solos, sí. Después ya bailaban todos juntos, pero es que viste que ya no se usa, va, no sé, puede ser, que bailan todos juntos y hacen la nada. Bailaban en el medio, con la música electrónica buenísima, y después se iban yendo, porque claro, yo no fui a las tres, esto proseguía, muy bien organizado. La verdad que sí, además es una manera también de agradecer, supongo, al Uruguay y a la gente que difunde lo que está haciendo con el emprendimiento inmobiliario acá en lo que fue el Hotel San Rafael. Bueno, la verdad que un evento buenísimo. Ayer, la verdad, estaban todas las celebridades. Yo creo que todos los famosos eligen Punta del Este para venir, por alguna que otra razón, siempre los tenemos acá. Sí, eligen eso, sobre todo gente que no es famosa, que le divierte. Mirá, los otros días, ayer estaba tomando calzayuno al CISAI, fue un hombre que me dijo, mirá, voy a Punta del Este, no sé cómo es mi noche, pero algo voy a encontrar. Acá siempre encontrás, yo siempre lo digo en todas las notas que me hacen, o cuando yo salgo a mis móviles. Acá si te querés mostrar, te mostrás. Si no querés que no te vean, no te ven. Si querés gastar guita, y mucha, la gastás. Si no querés gastar tanto, lo haces. Y si querés tener una vida más en low profile, o más agitada, lo podés hacer. Porque da para todo. Y yo agradecido estoy de esta décima segunda temporada para C5N, como siempre. Y también mi número 20 en Uruguay, trabajando como corresponsal para la Argentina. Un genio. Mil gracias, Robertito, por recibirnos. Sé que la mañana cuesta, sobre todo si hubo fiesta el día anterior, pero siempre amoroso. Y por supuesto, tenés las últimas novedades de la temporada. Hay que trabajar. Mirá, yo acá no vengo de vacaciones. Yo vengo a trabajar. La gente dice, ay, sí, bueno, no es mi oficina, pero ando de arriba para abajo con el oso, que tengo un oso divino, que me dio la Intendencia Maldonado, que agradezco, por supuesto, a la Intendencia Maldonado, a Antía y a Martín Pitos, que ando con un camarero porque le digo, subí, y sube la señal. Vamos para allá, y sube. Así que nuestra oficina, como la tuya, es la calle. Nosotros mostramos, somos los ojos de las historias que nos topamos a menudo. Muchísimas gracias. Gracias, saludos. Gracias, Uruguay. Chicos, ya verán entonces las imágenes y las charlas, las notas que tuvimos con todos los famosos que estuvieron presentes en la fiesta de Cipriani. Muchísimas gracias, Robertito. Seguimos con ustedes. De más, Cami, muchísimas gracias. Besos grandes a Robertito. Y bueno, en instantes, no sé si tendremos tiempo o antes de la receta.